Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este, su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y más cómic. Hoy presentamos... Presas Fáciles de Miguel Ángelo Prado. ¡Chécalo! Editado en mayo del 2016, Presas Fáciles es un cómic firmado por Miguel Ángelo Prado. Este cómic es de serie policíaca, pero con contenido social. Lo que vamos a encontrar acá es una serie de asesinatos que han ocurrido en un lapso de una semana. Un grupo de policías e investigadores comienzan a entregarse y a ver ciertas conexiones. Todo esto envuelto en una crisis financiera que ocurrió en la vida real en España en 2013, ya que en esa época se generó un estilo bancario financiero que ponía en desventaja a una gran sección de la población. Bueno, esta información, Miguel Ángelo Prado, lo ocupa para tener el pretexto y crear esta historieta. ¿Pero quién es Miguel Ángelo Prado? Miguel Ángelo Prado Miguel Ángelo Prado nace en 1956 en A Coruña. Muy pronto empieza a colaborar en revistas como Creepy, Comics Internacional y Zona 84. En 1985 publica su primer trabajo en solitario, Fragmentos de Enciclopedia Délfica. Solo dos años después verá la luz Stratos. Tras colaborar con la revista satírica El Jueves, publica Trazo de Tiza, una obra con la que obtiene el reconocimiento unánime del público internacional. Ha trabajado en Televisión Galega, canal para el que ha publicado el personaje Sabarin y los de la serie Os Vicilantes du Camino en 1998. Diseña los personajes de la serie de animación Men in Black para la productora estadounidense Dreamworks. Desde ese mismo año, Prado dirige el salón del cómic Piñetas desde el Atlántico. En 2003 publica el libro colectivo Noches Eternas, en colaboración con el guionista Neil Gaiman. En 2009 ingresa en la Real Academia Gallega de Bellas Artes. En 2013 recibe el premio nacional del cómic por su obra Ardalén. Entre sus premios podemos encontrar Mejor Libro del Año 1986, Premio Genier de la Convención de París 1988, Mejor Obra, Salón del Cómic de Barcelona en 1989, Alf Art, Salón de Angulema 1994, Mejor Obra, Salón del Cómic de Barcelona 1994, Premio Nacional del Cómic 2013. Entre sus obras destacadas podemos mencionar Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, Estratos, Crónicas Incongruentes, Cuotidiana Delirante, Trazo de Tiza, Pedro y el Lobo, Tangencias, La Mansión de los Pampín, Papeles Discretos, Noches Eternas, Ardalén, y Presas Fáciles. Y bueno, Presas Fáciles sin duda es un cómic muy interesante que aquí hay que decir que por ejemplo aquí la pasta, la portada, aunque es precioso el dibujo, a mí me da la impresión que en ocasiones puede echar para atrás, esto no es una cosa que sea así muy grande, simplemente me da a mí la impresión porque cuando abres el cómic es algo muy distinto, es decir, hay veces que la portada te intriga, te llama la atención y cuando conoces sus viñetas y pasas por la historia se develan muchas cosas, en este caso un poco la sinopsis es una malversación de fondos, un fraude por parte de las instituciones bancarias a presas fáciles y aquí ya te das cuenta pues de qué van, sin embargo creo que eso echo un poco para atrás al que quiera acercarse a esta lectura ya que solo se acercarán los que realmente o son fans del autor o pues creen que el tema es interesante, entonces ya se hace un sesgo y esta historieta por lo que yo vi en internet y estuve rascando no es de las más sonadas de Miguel Ángelo Prado, sin embargo al leerla es genial, es realmente un cómic muy atractivo, muy potente y que como decía trae un contenido social pues muy 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 potente, pero bueno lo que aquí comenzamos o cuando lo abrimos de inmediato hay una serie de asesinatos que empiezan a asolar la zona y en menos de una semana hay seis asesinatos y las autoridades pues están vueltas locas porque ¿qué está ocurriendo? tratan de vincularlos, tratan de ver qué es lo que está pasando, pero ellos también un poco en la negación de que no es un asesino en serie, no es un terrorista y se empiezan a hacer muchas especulaciones, también hay una persona de medios, un bloguero que empieza a hablar del justiciero y eso empieza a desencadenar un montón de cosas ya que se empieza a generar información falsa, especulación y sobre todo empieza la población a enardecerse, así que este grupo de investigadores, de estos policías tienen que pues verse muy hábiles para poder encontrar esas claves que vayan develando quién está asesinando a estas personas, pero sobre todo no hacer mucho ruido, ni siquiera pues usar muchas estratagemas como muy pues sonadas o muy vistosas para que la propia población no interfiera con las investigaciones, así que este cómic que decía es de serie policíaca empieza a enredarnos en una serie de pistas, de situaciones, de enredaderas que tú como lector vas a ir siguiendo, siguiendo, siguiendo y eso es yo creo lo padre de este cómic, que no te deja descansar, cuando tú lo abres dices bueno voy a echarme una lectura y un ratito, pero cuando te das cuenta ya estás avanzando en la página 45 y te das cuenta que ya estás acercándote a la mitad del cómic y bueno, dices otro poquito y cuando te das cuenta ya lo has chutado, no es que sea de estos cómics que se leen rápido, así en una ida al baño, pero sí como que esa acción del misterio, no tanto del misterio sino de la búsqueda de pistas, de seguir pequeños hilos conductores, de ir jugando también, ser parte de este grupo de policías que son nuestros personajes principales, nuestro eje y de poco ir develando como la enredadera social y sobre todo la enredadera financiera va generando un montón de situaciones alrededor de toda la población y yo creo que eso es lo padre de este cómic que como decía, uno ve aquí esto y yo personalmente pensé que era como algo así, un tipo papo roca, en el sentido de que nos íbamos a meter a la vida de ellos íbamos a ver cómo habían hecho su vida, sus logros y cómo evidentemente presas fáciles de estas hienas carecían de cosas aunque eso es lo que nos dice esta portada, el cómic va más allá de eso y eso es lo que a mí se me hizo súper interesante y atractivo yo la verdad que le entré mucho por el autor y ya, yo dije, voy a por él, perdón y ahí había algo que, no sé, me dieron tentación de abrirlo, de leerlo y así fue como, y por eso estoy aquí platicando de este cómic y que la verdad, pues el final es un giro muy interesante, me gustó mucho el cual no voy a develar aquí, los invito realmente a que se metan a sus viñetas a la historia y que, pues logren descubrirlo en una buena lectura hablando del apartado gráfico del maestro Miguel Ángel Prado la verdad que se me hace difícil, puede ser Miguel Ángel Prado pero pues trato de ponerlo o decirlo Miguel Ángel Prado como debe ser correctamente bueno, en el apartado visual vemos que abre con la típica viñeta la típica panorámica que nos va acercando a un edificio en particular hasta llegar a el interior de una habitación biotípica porque lo hemos visto en varias historias pero pues cada quien tiene la maestría para hacerlo de acuerdo al ritmo, a la atmósfera que nos está contando puede ser de acción, puede ser de aventura pero este nos empieza a intrigar porque entramos al interior de esta habitación a la intimidad de un cuarto y ahí vemos una primera viñeta que va a ser nuestro eje de todo el cómic no lo voy a poner aquí para que lo puedan disfrutar lo que sí es que después vemos como en otro lugar hay una serie de asesinatos que empiezan a cobrar la ciudad y aquí tenemos a nuestros agentes Olga y Carlos que son los encargados del área de investigaciones de la policía de hecho ella es la jefa y Carlos es el segundo al mando y él es un poco confianzuro también aquí hay una pues no hay una historia de amor entre ellos la verdad que eso es muy equis pero sí hay una relación de amistad de camaradería muy padre en donde por ejemplo Carlos es muy paranoico y se le va la cabeza y de inmediato le dice asesino serial, terroristas y él empieza a poner así y ella le dice no cálmate no veas demasiadas series americanas cálmate y ella es como más objetiva pero también él al tener todas estas ideas de conspiración y todo también va dando pues nutriendo la investigación con posibles ¿cómo se puede decir? motivos, rutas y cosas que puedan ayudar a generar un hilo conductor y bueno los dos hacen un buen equipo por un lado él es muy loco y por el otro ella es muy prudente pero hacen buen team y sobre todo por ejemplo ahí hay una parte como chusquilla en donde se invitan a comer y como que un poco entre jajaja jejeje coquetean un poco o más que coquetear es como de camaradas ¿no? de te gané ¿no? ¿cómo crees? y así ¿no? la próxima me toca a mí y así ¿no? pero por ejemplo en un momento van a cenar y ella le dice ¿te vas a intoxicar con tu colesterol? y dice sí mejor eso que estar como rumiante porque ella es vegetariana ¿no? y hay un tipo así como bromas muy finas que están tan padres les cortan un poco de pronto esta tensión que hay por los asesinatos pero esa es la relación que hay entre estos dos personajes que me gustaban muchísimo y que el maestro los dibuja de manera magistral y de poco a poco vamos a observando viendo acá ya me voy aquí todo la ciudad los lugares y pues como la gente empieza la población empieza a involucrarse ¿no? aunque ellos tratan de estar siempre al margen siempre ocurre algo y de pronto empiezan a vincular los asesinatos se dan cuenta que hay algo que empieza a ser común entre ellos desde motivos desde pues modus operandi y pues de algún modo uno funciona como un agente más que los está acompañando y va tomando notas y así nos va llevando el maestro Ingelancho Prado para ir develando de qué se trata este cómic fantástico y que a mí me gustó muchísimo ¿no? también pues el contenido social no lo quiero comentar mucho precisamente porque eso develaría gran cosa en España en 2013 se realizaron algo que se llama las preferentes y fueron una especie no lo entiendo muy bien pero creo que es aquí algo parecido a las afores un fondo financiero en el cual la banca lo generó para supuestamente darle mayor rendimiento a todas las personas jubiladas sin embargo se devela que pues no fue ese el caso y que realmente pues están abusando de estas personas que con mucho esfuerzo han logrado tener un patrimonio de eso va la parte financiera y que pues mucha población de lugar los afectó y este y bueno en ese contexto en ese ambiente en esa atmósfera en esa tensión que hay de ese momento se genera toda esta acción pues sin duda para mí un cómic muy interesante muy fabuloso y que bueno como vimos aquí el maestro lo hace en blanco y negro yo aquí no sé realmente si este se editó por primera vez en España en Norma o también se editó en Francia y bueno en Francia normalmente todo es a color a mí me hubiera gustado mucho que fuera color porque el maestro pues es un genio un crack del color pero bueno perdón perdón también se ve genial así y le queda mucho también por esta temática policiaca y esta atmósfera pues que hay de la población turbia sucia desalentadora hundida en crisis entonces eso genera muchas cosas padres para la atmósfera sin embargo siempre ver el color del maestro Gerán Chilo Prado es un lujo y bueno pues ya me puedo yo como siempre quedar aquí hablar mil mil horas lo malo es que no puedo hacer spoilers para poder dar todavía más opiniones contexto y bueno lo que a mí me genera porque siempre me gusta a mí solo comentar por encima tratar de intrigar de atraparlos para que también se unan a la lectura de este cómic y una vez que lo han leído si les ha gustado y vieron este video y pues tengo el lujo de sus comentarios para poder comentar más sobre este material sería genial pues nada yo hasta aquí llego si llegaste hasta este punto que es el final de este video muchísimas gracias dale like comparte y pues sobre todo te invito a que te unas en mis redes sociales en instagram como poderoso sensual en facebook como poderoso cómic sensual y mi página mi perfil de instagram donde estoy haciendo mis dibujos mis trazos perdón por esta mala voz yo soy poderoso y dibujando ando sin nada más por el momento solo me queda agradecerte el lujo de tu compañía y desearte un estupendo miércoles y una serie de lecturas fantásticas comiqueras que confío me compartas acá ya me voy adiós ando de muy buen humor el sol me está dando en toda la cara adiós